Oh no, 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 no Tata Es que me duele Tan solo verla y no tocarla Tenerla tan cerca y no verla Solo puedo hacerla reír Y sí, y cómo duele Que me mires y te miro Me ilusiono y me castigo Lo mismo por lo dicho Y no sé qué hacer Solamente aparece para poder irte otra vez con ese man No sé por qué te gusta tanto salir con él No es buena persona, se puede ver Él no te trata como debía ser No sabe las delicades en cada detalle Decirle que me jode solo al verte Cada día, cada que vienes Tener la fuerza solo hasta el viernes Decirle que me gusta y yo no puedo Porque está muy alto para mis sentimientos Solo espera que milagros sucedan Y no miento si digo lo que siento No me arrepiento, quisiera que el mundo pare En el momento en que mis ojos se quedan apreciando En este momento me siento terrible Me gusta más sensible ¿Será que no somos compatibles? No, no, no No, no, no Cómo duele Que me mires si te miro Me ilusiono y me castigo A mí mismo por lo dicho Por lo dicho No, no, no ¡Susai!